Tanda, maguey, tanda, maguey, tanda, maguey Tanda, maguey, tanda, maguey Con placas de michoacana, una combia naranjada Reyes que los denoman, pero nadie maliceaba Porque sus dos ocupantes sabían por qué traficaban Llegando a cuatro caminos, había un reten de esos árboles Y junto con policiales, el alto se los marcaron Los entoparon la comida, pero nada le encontraron Los siguieron sus caminos, con miedo los conocían Salieron del lecho acá, haciendo una travesía Y cruzaron Guanajuato, cuando la noche caía Y arriba la llarito, pa! Y el verbo aquí De Querétaro a San Luis, se hicieron el hora y media Pero al llegar a la Luisa, ya se tuvieron sus carreras Porque un reten de del alto, estaba en la carretera Pa' los oros del cal, los caballos de allá mismo Dejen de allá, el reten, miró a Roseto y Ramiro ¡Sacenle el motor, muchachos! Estos traen algo escondido El pepe de aquel reten, fue el traficante de fama El clavo se lo encontró, a la cumbia anaranjada Roseto y Ramiro, preso Por muy buena temporada